Maya, ¿qué pasó, mami? Ok, vamos a resolver eso ahora. Dame un momento. Ok, está bien, yo se lo quito. Espera, dame un momento. Onyx. Dame acá. Dame acá esto. Dame, que eso no es tuyo. Mira, dame. Mira. Mira, mira qué ladrón. Mira. Mira. Esto no es tuyo. Eso no es tuyo. Eso no es tuyo. Eso no es tuyo, toma Maya. Eso es de Maya. Onyx. Mira, se lo quito de nuevo. Ay, Dios mío. Es tri Enderman. Orix. Orix. Orix.